Muy buenas tardes a todos, estoy con Laura Arribas, que es participante de Miss Besides Spain y de Valencia. Bueno, esta noche ya es la recta final, Laura. Ya, en media hora, ¿no? En media hora. ¿Cómo me ha pasado todo este tiempo hasta aquí? Muy rápido. Es como si no hubiese pasado, no te das cuenta. Imagínate. Y hoy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás preparando? Pues yo me he sentado aquí tranquilamente, que todo vaya fluyendo. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Ay, imagínate. Bueno, me lo imagino. Yo la he visto sentada tranquila y voy mirando. Vamos a entrevistarla y aquí está como... pero mira, tiene que... Era mentira, era todo mentira. Bueno, ¿y esta noche qué nos prepara? Pues prepara sobre todo espectáculos, prepara Unión, que es de lo que trata este certamen. Hay varias actuaciones también. Y, sobre todo, emoción. Yo creo que mucha emoción. Mucha va a vivir. ¡Qué bueno! Ya lo vamos a perder. ¡Aquí vamos!